Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander Y el dia de hoy señor Rockstar nos acaba de publicar grandes noticias sobre el siguiente DLC El nuevo contenido, donde nos indica que ya tenemos un nuevo coche que ya se filtró, que ya Rockstar lo puso Cual va a ser? No sabemos aun cuantos vehículos van a salir, pero yo me quiero imaginar que van a salir como 15 Y ese que nos acaba de publicar va a ser totalmente gratis, obviamente cuando salga este nuevo contenido Y esta espectacular, pero ojito con eso porque Rockstar lo va a poner gratis un tiempo y ya despues te va a costar dinero Igualmente mas al rato vamos a estar hablando sobre la fecha de este DLC, cuando puede venir este nuevo contenido Que la verdad se ve espectacular, pero antes de iniciar este video no olvides dejar ese bonito like Como tambien comenta ahi abajo lo que tu quieras, comparte este video con tus amigos Y lo mas importante suscríbete y activa la campanita Y ahora si vamos a empezar con este gran video Aqui tenemos lo que publico Rockstar en su canal de noticias Dice nuevas mejoras y mas proximamente en la actualizacion de GTA Online de este mes de diciembre Con este año llegando a su fin nos gustaría agradecer a nuestra devota comunidad de delincuentes Emprendedores, que así se llamo creo que el ultimo DLC Creadores y competidores en Grand Default Online Y proporcionar algunos detalles sobre lo que esta por venir Ha sido increible ver todos los, bueno eso no lo vamos a leer Pero lo que nos interesa es lo de aca abajo que tenemos un desafio De los 4 trillones en el Day Challenge, o sea en los golpes, en el mes de los golpes Superamos la cifra de todos los jugadores de 4 trillones Y por eso Rockstar nos va a regalar lo que va a ser el de Clash Tahoma Cube De estilo retro, creo que vuelve, creo que ese coche aqui lo busque Y era de Grand Default San Andres, perdón Y va a volver a GTA Online, es algo espectacular Que aqui tenemos la imagen del coche aqui arribita Esta increible, yo mas que nada pienso con este DLC Y la imagen que van a ver a continuacion despues de esta Es que va a tratar como de autos antiguos Tambien van a salir yo creo que muchisimos Porque ahorita les voy a enseñar la siguiente imagen Y tambien nos estan confirmando que el contacto de DAX se viene para GTA Online Creo que van a ser misiones o posiblemente algo nuevo para un golpe Yo me quiero imaginar porque tambien se había filtrado que iban a venir Lo que va a ser un laboratorio de acido Entonces yo me, yo quiero imaginarme Que este carnalos va a, va a ser algo referente a ese negocio Mas que nada Tambien tenemos mejoras generales Accede a sus contactos favoritos de iFruit mas rapido Seleccione que contactos mostrar u ocultar a traves del menú interacciones Ahora si mis pandas Si tiene el contacto de la Niki o de cualquier bailarina de la vida grande Pues obviamente ya lo van a poder ocultar Porque despues te dicen porque tienes ese contacto Entonces ya lo pueden, ya lo pueden ocultar mas que nada El benefactor Terrobite se puede utilizar para lanzar misiones comerciales de venta En todos los tipos de sesiones Incluidas las sesiones solo por invitación Eso está espectacular Que ya Rockstar se encargue de eso Que podemos hacer misiones por invitación Luego dice Enfréntate a las misiones de la historia del casino de Agatha Como operador individual visitando la oficina de administración De Diamond Casino y Resort Estas misiones requerían anteriormente al menos dos jugadores Creo que con dos jugadores se van a poder hacer Y aquí dice Playstation 5 y Xbox Series X Agregarán reflejos con trazado de rayos Que representan reflejos en tiempo real en muchas superficies A través de la configuración de gráficos Del modo, perdón, fidelidad Ojo eh, ojito con eso que vamos a tener mejores gráficos Bueno esa imagen no se las quería enseñar Pero pues ya se las enseñó Ahorita vamos a estar bien, mas que no hablando sobre eso Después actualizaciones económicas Completar misiones de venta de carga de vehículos en sesiones públicas Otorgará una modificación de alta demanda Lo que alineará con todas las demandas de actividades comerciales Mientras que los pagos en las misiones de venta de contrabandistas Se triplicarán permanentemente Ojito con eso eh Está espectacular esa noticia Y después nos dice Consigue más de lo que quiere más rápido Con un aumento generalizado del valor de Jetta Plus Ah bueno, lo de tarjetas No a nadie le importa eso Aumentaron el precio Creo que de la tarjeta de 8 millones pasaron a 10 No nos interesa a nadie Y después vean esta imagen Aquí tenemos un taxi algo peculiar Algo diferente Por eso les digo que este DLC a lo mejor nos va a traer Muchos coches retro Creo que este vehículo no lo he visto en GTA Online Y también ese camión me parece peculiar No sé, es como una Terroby No sé que sea Nunca lo he visto así modificado Pero si tú sabes que vehículo es Coméntalo ahí abajo A lo mejor puede ser uno de los nuevos que se vienen Pero les digo que yo nunca lo he visto en GTA Online Y aquí más que nada pues nos habla de De que va a ser para todas las consolas Y vamos con nuestro compita TS2 Aquí lo tenemos en la misma imagen Y es un resumen tal cual de lo que nos acaba de explicar El señor Rockstar De su, como se llama De su noticias Aquí tenemos el coche que se viene próximamente Que va a ser totalmente gratis Para que lo aprovechen Además es un auto Muy pero que muy bonito Después tenemos aquí el contacto confirmado Que es el DAX Algunos de las generales Economic La verdad va a ser espectacular Yo siento que este DLC va a prometer mucho Porque también va a aumentar En la producción de los negocios También a lo mejor va a pagar un poquito más Y se vienen coches antiguos para los amantes de estos Recuerda que este DLC sale siempre los días martes Entonces la fecha que tiene tentativa sería la siguiente semana Que es el 13 Y ojito con estos días Porque Rockstar no No tardan mucho en sacar lo que va a ser el trailer Así que cuidadito con eso Y bueno si este video te ha gustado Te ha servido No olvides dejar ese bonito like Como también comenta ahí abajo Lo que tú quieras Que te va a estar dando un enorme corazón Comparte este video Y lo más importante Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna de las noticias Mi nombre es Alexander Y nos vemos la próxima Adiós Adiós